hola amigos de youtube yo soy montouch el día de hoy les voy a enseñar a descargar la aplicación de instagram en su dispositivo ios bueno para solucionar este problema vamos a necesitar de una computadora ya que estemos aquí abrimos itunes bueno para solucionar el problema de las aplicaciones que nos pidan una ios posterior o que nos digan que no son compatibles con nuestros dispositivos tenemos que agregar las aplicaciones a la nube como haremos esto bueno para hacer esto debemos que tener el itunes que tenga el app store incluido como saber si tenemos el app store en nuestro itunes solo le damos un clic en donde dice música y si no nos aparece editar menú es porque el itunes que tenemos no tiene incluido el app store para descargar aplicaciones en ese caso lo que debemos hacer es desinstalar esta itunes y descargar el que tenga el app store incluido y ahorita lo que voy a hacer es desinstalar lo para eso nos vamos a inicio panel de control y en desinstalar un programa aquí lo que vamos a hacer es buscar itunes ya que lo hayan encontrado lo seleccionan y le dan clic derecho y en desinstalar le dan en sí ya que sea desinstalado vamos a abrir nuestro navegador y entramos al link que les dejaré en la descripción del vídeo ya que hayan entrado se van hacia abajo y aquí vamos a tener los sistemas operativos que son compatibles con itunes yo como tengo una computadora de 32 bits elegiré pc de 32 bits y se nos empezará a descargar ya que se haya descargado lo instalan le damos en ejecutar en siguiente instalar le dan en sí otra vez en sí le damos en finalizar lo más seguro es que nos mande este error de que el archivo itunes livery no puede leerse para solucionarlo nos vamos a inicio y en música entramos a la carpeta itunes y eliminamos el archivo itunes livery.itl y ya con eso podremos abrir itunes ya que se nos haya abierto nos vamos a música y le damos en editar menú y habilitamos la opción de aplicaciones le damos en aceptar y entramos en donde dice aplicaciones ahora nos vamos en donde dice app store y vamos a buscar la aplicación que quiéramos yo en esta ocasión descargaré instagram bueno aquí le damos en obtener y nos pedirá nuestra cuenta la ponemos le damos en obtener y como pueden ver aquí se va a estar descargando ya que vayan unos 20 megas descargados cancelan la descarga para que no les vaya a tomar espacio en su computadora bueno una vez hecho esto nos vamos a nuestro dispositivo y asegúrense de tener abierta la misma cuenta que usaron en itunes para descargar la aplicación bueno ya que estamos en nuestro dispositivo nos vamos a actualizaciones y en comprado como pueden ver aquí nos van a aparecer las aplicaciones que hemos descargado ya sea desde nuestro dispositivo o desde la computadora bueno solo le damos en la nube para descargarla y como pueden ver nos dirá que si queremos descargar la última versión de la aplicación compatible a nuestro ios le damos en descargar y como pueden ver la aplicación ya se está descargando y listo ya con eso tendremos la aplicación en nuestro dispositivo pueden hacer lo mismo con el resto de las aplicaciones que quieran usando de itunes para que así puedan agregar las aplicaciones a la nube y de esta manera descargarlas en sus dispositivos y bueno amigos ha sido todo por hoy si te gustó el video dale me gusta y si puedes suscríbete si tienes alguna duda o pregunta házmela saber acá abajo en los comentarios y yo con gusto te responderé bueno nos vemos en la próxima gracias